Apenas tomaron posesión del directorio en cuanto a las oficinas en la Liga y a través también de vicepresidencia en la Federación Boliviana de Fútbol, hoy el Comité Ejecutivo tomará decisiones sobre el caso Valdivieso. El presidente de la Liga, Marco Peredo, y el secretario general, Freddy Tellez, esta mañana recibieron oficialmente sus oficinas en la Liga en Santa Cruz. Eso se ha definido en su momento, cuando toque la nueva estructura, veremos qué pasa con la Liga, qué pasa con la Federación, cuál es la forma de elección, etc. Como presidente liguero, Peredo manifestó que recibe la Liga totalmente saneada económicamente. Nos ha explicado a todos los miembros del nuevo Comité Ejecutivo que la Liga está saneada, está al día en todo su pago. Por su lado, como vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Peredo aseguró que se reunirá con el presidente de la FBF, Rolando López, para evaluar la continuidad del técnico de la selección, Julio César Valdivieso. Escuchemos a las partes, tanto a Valdivieso, como también a la gente de la Comisión Técnica de la Federación, cuál ha sido el trabajo, cuál fue la posición, los resultados deportivos nosotros los conocemos. Asimismo informó sobre ya la anulación del punto promedio. Es así que los equipos que descenderán de categoría, será el último de la tabla acumulativa de los dos torneos Apertura y Clausura, mientras que el penúltimo jugará el descenso indirecto. Y los clubes que han nacido recién, como tienen menos partidos, cada pérdida por ganancia, o se van arriba rápidamente o caen. Ese problema de inequidad que le va generando el punto promedio hizo que el club en ayer lo planteen, en el sentido de que se elimine si todos ganan la misma cantidad de partidos, ¿por qué van a hacer punto promedio? Si está generando otro tipo de conflicto. Tenía todo arreglado en el club que dirige Néstor Claus, en Dani Mejarano retornó al país por un problema contractual, tendrá que volver a Grecia. Muchos nuevos refuerzos a principios de este mes, pero el desacuerdo económico entre el Museo Rona de Ecuador, con el club de Grecia Panetolico, con el que tiene contrato el jugador por dos años más, fue el motivo para que Dani Mejarano retorne a Santa Cruz, para luego viajar en las próximas horas a Grecia e incorporarse a la pretemporada de Panetolico. El club griego exigía que haya una, en el contrato se ponga una compra, que sea una opción de compra, el club de Ecuador no quiso aceptar esas condiciones, entonces el club griego no quiso, no aceptó también las condiciones que le ponía el club, así que no se llevó un acuerdo de club a club y por eso es que iba a retornar al país. Dani Mejarano pese a tener contrato con el Panetolico de Grecia por dos años más, tiene vía libre para buscar otro club en cualquier país, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con el club griego dueño del pase del jugador. Sí, sí, están las puertas abiertas, pero obviamente como te digo, ellos me han manifestado que tengo que volver y presentarme a la pretemporada y bueno, seguramente después si habrá una oferta o no, se hablará y veremos qué es lo que pasa. Se cayó, informe de los clubes cruceños. Guerrero llegó a Santa Cruz para reforzar Blooming, con su incorporación la Academia Celeste cierra sus contrataciones de refuerzos extranjeros. Creo que es el club más grande acá de Bolivia y creo que por el técnico que hay y los jugadores que vinieron, la idea es salir campeón, así que como te digo, ojalá que yo de mi parte me pueda sumar lo antes posible. De 23 años, con su último club defensa y justicia de la Argentina, con la estadística de 18 goles en el torneo de la B de Argentina, Guerrero busca un objetivo claro vistiendo la camiseta de Blooming. Y tratar de ser en la hora de la salida, si hay un pelotazo, tratar de salir como pivot para el equipo y después estar adentro del área y la que quede tratar de concretarla. Por su lado, Hugo Suárez da plazo un día más a la dirigencia para cobrar sus suelos atrasados, caso contrario, este jueves dejaría la Academia. Por eso le di un plazo hasta el día de hoy y hasta ahora no tengo respuestas. Es por hoy y espera por Luis Gutiérrez que llegará este fin de semana a Santa Cruz. Lo dirigido por Villegas, realizan una práctica de fútbol para ganarse un puesto dentro de los 11 iniciales que enfrentarán a Wisterman este domingo en Cochabamba. En el centro del domingo tenemos un amistoso fuerte contra Wisterman y hay que esperar que podamos nos conocer pronto, estar ligando a los jugadores.